¿Qué tal, gente? Aquí estamos, noticias nuevas, frescas, asombrosas y como siempre, viniendo de parte de Level 5, pues noticias malas, ¿pa' qué nos vamos a mentir? A ver, hay dos noticias, una horrible y otra no tan horrible. Empezamos por esta última, así nos vamos preparando para la apuñalada que nos va a meter en toda la tráquea el chinito. Pero bueno, a día de hoy, día 28 de junio de 2024, o al menos cuando estoy grabando esto, nuestro señor Akihiro ha confirmado que la beta de Inazuma Eleven Victory Road estará disponible para Play 4, Play 5 y PC para el próximo julio. Es decir, de aquí a una semana puede pasar de todo, o se presenta el día 1 o el 30. Y si no es así, pues nada, estás más acostumbrado, ¿para qué mentir? Espera, porque ahora todo pinta de color rosa y todo es maravilloso hasta que este cabronazo ha decidido que, pues a partir de hoy, día 28 de julio a las 23.59, la beta del Victory Road dejará de estar disponible para descargas de Nintendo Switch. Sí, lo que estás escuchando. O te la descargas hoy o no, no hay más días. Básicamente, el pana que se ha comprado la Switch simplemente por este juego y le llega mañana se quiere cortar los cojones a cuatro manos y 78 poses diferentes, pero bueno, como he dicho antes, es level 5, así que ¿qué coño esperabas? Así que sí, así estamos, nos quedamos sin beta descargable a partir de hoy. En julio, supuestamente, sale para las demás consolas, pero hermano, ¿qué cojones, o sea? ¿Para qué quitas la opción de descargar para la Switch? ¿Qué sentido tiene aquí, Giro? De verdad, o sea, explícamelo. Es que parece que se le estén riendo en la cara. Y sigo defendiendo la teoría que dije desde hace mil años de que el jodido juego final no saldrá hasta 2025, pero vamos, al 100% seguro estoy después de esta noticia. Recordad encima que en septiembre ya no estará disponible la beta ni para jugarla, no sé, es que no tiene un sentido nada de esta empresa. Así que nada, lloremos todos juntos, la baiteada que nos ha metido aquí, Giro, esta vez. Ha sido una de las más duras de la historia, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Así que bueno, poca más. Como siempre, te cuidas, te bañas, bueno, y si de paso quieres matarte después de escuchar esta noticia, pues también. Buena suerte y chao.